Rodrigo Tapari Desde que te fuiste, yo estoy tan triste Mira ya no aguanto las ganas de llorar Es verdad lo único que hago es extrañarte En verdad lo único que quiero es abrazarte Que me sientas solo, fue lo que quisiste Tengo que contarte que ya lo conseguiste Es verdad lo único que hago es extrañarte En verdad lo único que quiero es abrazarte Dame tu mano para así volar Como lo hicimos tan enamorados Dame una chance más No entiendo como pudiste olvidarte Todo lo que nos amamos Dame solo una oportunidad Si que me sientas solo, fue lo que quisiste Tengo que contarte que ya lo conseguiste Es verdad lo único que hago es extrañarte En verdad lo único que quiero es extrañarte Dame tu mano para así volar Que me sientas solo, fue lo único que quiero es extrañarte Dame una chance más No entiendo como pudiste olvidarte Todo lo único que quiero es extrañarte Todo lo único que nos amamos Dame solo una oportunidad 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 Dame tu mano Dame solo una oportunidad 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 Dame solo una oportunidad